Buenas tardes, noches. Vamos a dar comienzo a la entrega de premios correspondientes a la decimoséptima edición de Emprende Innova en Desarrollo Sostenible. Bien, comenzamos por la primera categoría. Dentro de la categoría de proyecto empresarial, dotado de trofeo acreditativo del galardón y una cuantía económica de 4.000 euros, ha resultado premiada la empresa Elaya Zahid, domiciliada en la Carolina y dedicada al diseño, fabricación y venta de utensilios auxiliares para el disfrute del aceite de oliva como producto gourmet. La originalidad del proyecto, viabilidad global, innovación en el desarrollo de nuevos productos relacionados con uno de nuestros principales recursos económicos. Todo esto ha sido factores determinantes para ser propuesta por el jurado como ganadora de esta categoría. Gracias. 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 Muchísimas gracias por el premio. Marc Twain decía que un hombre con una idea es un loco hasta que esta tiene éxito. Para emprender, para innovar hay que tener ese punto de locura. Y yo siempre me acuerdo cuando, yo siempre me acuerdo cuando el primer día dije, oye mira, yo de esto no he visto nada. ¿Por qué no lo hacemos? Tenía que haber visto la cara de la gente. Efectivamente. Este está loco. Después de esa idea, al final lo que queda es trabajo, pasión. Hemos trabajado con la universidad, con el sector, estamos muy contentos del trabajo que se ha realizado. Creemos que esto es el principio de algo muy importante. La Fundación Estrategias quiere que Jaén sea centro mundial del aceite de oliva. Hoy yo pienso que está un poquito más allá. Es un pasito más para conseguirlo. Y esto no es algo nuestro, no es algo de Juan y mío. Yo creo que esto es algo de todos. Esto no depende de nosotros. La idea es crear un mundo igual que tiene el vino, el té. Si queremos hacer grande el aceite de oliva, tenemos que crear todo para que lo sea. Nosotros esperamos tener muchos éxitos en nuestra carrera. Pero ojalá nunca nos abandone la locura de las ideas. Muchísimas gracias por el premio. Dentro de la categoría Empresa liderada por mujeres, dotado de trofeo acreditativo del galardón y una cuantía económica de 4.000 euros, se ha destacado a la empresa Archivalia Sociedad Cooperativa Andaluza, de Jaén. Es pionera en la gestión cultural local, ofreciendo servicios archivísticos, bibliotecarios y documentales. Ha sido seleccionada por su viabilidad global, innovación en los procedimientos, formación de sus promotoras, empleo generado y las acciones de igualdad de oportunidades llevadas a cabo para sus recursos humanos. Gracias. 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 iniciar estas palabras de agradecimiento a los organizadores de estos premios, la Diputación Provincial de Jaén. En primer lugar, quisiéramos expresar nuestra felicitación a todos los premiados de las distintas categorías. Este acontecimiento nos permite agradecer públicamente el apoyo de todas las personas e instituciones que han hecho posible que podamos estar hoy aquí celebrando este premio con vosotros. En particular, desearíamos dar una mención especial a nuestros familiares y amigos que día a día han estado ahí para apoyarnos en los buenos y en los malos momentos y a todas las instituciones públicas y privadas que han confiado en nuestro trabajo desde hace más de diez años. Que este premio haya recaído en una empresa de gestión de archivos es doblemente gratificante para nosotros, ya que supone un empuje para el reconocimiento social de esta casi desconocida para muchos profesión de archivero. Recibimos con mucha ilusión este premio que no solo es para nosotras tres como socias de Archivalia, sino que pertenece a todas las personas que han trabajado junto a nosotros con el mismo ímpetu e ilusión con que lo hacemos nosotros. María Ángeles, Raquel, Sandra, María José y muchas más que no nombro aquí. Por último, quisiéramos que este reconocimiento sea extensivo a todos los millones de mujeres que dividen su tiempo y su esfuerzo entre su familia y su actividad laboral. Muchas gracias. Aplausos La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación en el desarrollo de nuevos cultivos, originalidad del proyecto, viabilidad global, fomento del desarrollo sostenible, aprovechamiento de recursos endógenos y respeto medioambiental. La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación y respeto medioambiental. La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación y respeto medioambiental. La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación y respeto medioambiental. La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación y respeto medioambiental. La selección de esta empresa se ha efectuado en base a criterios de innovación y respeto medioambiental. Recoge el premio Juan Antonio Requena Renteros, director general. Entrega el premio al presidente de la Diputación. Aplausos Aplausos Buenas tardes. En principio, quisiera disculpar a nuestro compañero Manuel, que está un poquito indispuesto y no ha podido venir al acto. Y, salvando el tema, nos gustaría agradecer el premio, evidentemente, a la Diputación, a todos sus jurados, a las instituciones públicas y privadas que, de alguna forma, en estos últimos tres años nos han ayudado a avanzar. El Cade de Nava de San Juan, el Cade de Santisteban, los distintos ayuntamientos con los que hemos tenido algún contacto, a Sodeco, el Grupo Proa, la Fundación Cruz Campo. Y, de alguna manera, también hace partícipe del premio a nuestros productores que, día a día, sacan ese tipo de hoja, la cual empieza a ser reconocida a nivel mundial. A nuestros colaboradores, Andrés, Ronald y Antonio Luis. Y, en último lugar, nuestra familia, amigos y todas esas personas que, a nivel individual o a nivel colectivo, son especiales para nosotros y hacen que cada día esto sea un poquito más fácil, un poquito más accesible. Y, nuestra intención principal es entregar a Jaén una alternativa al monocultivo de olivar, porque creemos que es posible y creemos que Jaén merece mucho más que el olivar, que no es poco. Gracias. Buenas tardes. Continuamos ya con la última categoría. Dentro de esta categoría de trayectoria empresarial, dotado de trofeo acreditativo del galardón y una cuantía económica de 2.000 euros, se ha reconocido a la empresa jienense MacroSat, Sociedad Cooperativa Andaluza. Es una organización responsable y con una trayectoria empresarial de más de 20 años, nacida en el seno de un programa de escuelas-taller y casas de oficio. Ofrece servicios vinculados a la atención a la dependencia y educación infantil, ofreciendo soluciones de gestión eficientes y sostenibles a través de la provisión de centros y servicios a la administración pública. En su elección, ha pesado sobre todo su apuesta por el desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén, llevando a cabo una importante labor social en el cuidado de personas mayores y con serias necesidades en nuestra provincia. Gracias. Gracias. Recoge el premio Andrés Rodríguez González, que es su director general. Entrega el premio Francisco Reyes. Gracias. 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 Buenas tardes, noches a todos y a todas. Gracias. En primer lugar, como dicen que de bien nacido ser agradecido, agradecer en este caso a AGE, a la Confederación de Empresarios, al CES Provincial por su propuesta, a cada una de sus instituciones. Gracias, presidente del CES. Gracias, por supuesto, a las organizaciones empresariales y sindicales, a UGT y, por supuesto, también a Comisiones Obreras. Gracias también a la Diputación Provincial y al jurado que lo conforma por haber hecho esta propuesta y haber sido reconocido. Muchísimo agradecimiento en nombre de cada uno de mis compañeros, que algunos de ellos tengo la suerte que hoy aquí nos acompañan. También, pues, reconocer los premios a cada uno de los reconocimientos que se han hecho hoy aquí y espero que tengáis la suerte y le pongáis toda la pasión y el corazón, como nosotros le hemos puesto, para que en un futuro estéis aquí recogiendo la trayectoria empresarial. También, deciros, no sé si es casualidad, presidente, pero hoy prácticamente termina el último día de los 22 años de historia. Mañana, 16 de noviembre, se constituyó en una casa de oficio una cooperativa, con lo cual mañana iniciaremos el ciclo del año 23, en concreto dando un curso en Linares a través de la universidad y con la Federación de Cooperativas para nuevos emprendedores, para intentar poner, como Bóndez demuestra, una buena práctica que puede surgir, puede ser de referencia para emprendedores colectivos, para el emprendimiento social. Decir, por último, que nos hubiese gustado, la verdad, coger otro premio, otro reconocimiento, pero por la dotación económica, y me explico, porque son unos de 4.000 y este premio de 2.000, ¿no? Pero me explico al respecto. Nosotros hoy aquí hemos querido compartir el reconocimiento. Ha venido acompañarnos Sacri. Sacri es la presidenta de la Asociación Provincial de Parkinson, que está a su sede en Linares, y que vamos a hacer el donativo de los 2.000 euros para la asociación, para el desarrollo de la misma. Muchas veces, seguramente, la hermanita pequeña, los pacientes de Parkinson, de la enfermedad degenerativa, pero creemos que a veces, cuando una persona con Parkinson trata de ocultar, en la medida que puede, cuando coge simplemente una hoja de papel o coge un vaso de agua, los problemas, las dificultades que tiene de movilidad, creemos que simplemente con ese gesto es más que suficiente. Así que este reconocimiento y esta dotación, consensuada por la base societaria de nuestra cooperativa, va por vosotros, con lo cual destinaremos el dinero para la utilidad, y seguro que lo haréis de manera mucho más inteligente. Gracias y va por vosotros. Sacri. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y a todas, vicepresidentes de la Diputación, diputados y diputadas, alcaldes y alcaldesas, representantes sindicales y empresariales, amigos y amigas, premiados y premiadas en esta decimoséptima edición que realiza la Diputación Provincial. Bienvenidos y de las gracias por estar todos aquí. Hemos querido este acto celebrarlo aquí, en el Centro Cultural de los Baños Árabes, un espacio, sin duda, de gran atractivo, en pleno casco histórico de la ciudad de Jaén, y que en los últimos años hemos sido capaces de rellenarlo de actividad, de vida y de dinamismo, después de la importante remodelación que sufrió hace muy poco tiempo. Dinamismo y energía. Creo que son dos términos que resultan más que oportunos en una noche como la de hoy, en una noche de entrega de premios. Cuando una sociedad está en movimiento, cuando hay dinamismo, creo que son motivos más que suficientes para estar optimistas, para pensar en el optimismo. Estos premios llevan 17 ediciones, poniendo de relieve a un tejido empresarial que, como hemos podido comprobar esta noche, se sigue renovando y se sigue actualizando. En definitiva, sigue creciendo. Un crecimiento para el rendimiento, sin duda, constituye una de sus principales y grandes bazos. Porque un tejido empresarial fuerte es, no cabe la mejor duda, el mejor antídoto contra el desempleo. El desempleo, que es el problema más importante para la ciudadanía y que, por lo tanto, tenemos que hacer lo nuestro, aquellos que tenemos responsabilidades en las distintas administraciones. Y creo que estos premios, no el hecho de los premios, sino los premios que se han entregado, son un motivo para el optimismo. Una empresa galardonada en su ámbito, en su nivel, una determinada consolidación, tiene además una particularidad, y es que estamos hablando de empresas que han nacido en Jaén, que se están desarrollando en Jaén y que al mismo tiempo están comprometidas en Jaén. Por eso, frente al desánimo, están estas personas premiadas. Y digo personas premiadas y no digo empresas, porque al fin y al cabo, detrás de cada empresa, hay personas. Personas que han apostado por su entorno, han apostado por permanecer en él, han sido capaces de identificar necesidades, y esas necesidades convertirlas en una oportunidad, prestando servicios y productos. Desde la empresa carolinense, el Ayazaí, galardonada hoy como mejor proyecto empresarial, una iniciativa que ha venido a refrescar el concepto de presentación del aceite de oliva, con formato renovado, que se realzan aún más las características y las propiedades naturales de este producto. Lo hemos podido ver este fin de semana en Andújar, con esos 58 primeros aceites tempranos de la provincia de Jaén. En un ámbito completamente diferente, los servicios archivísticos, bibliotecarios y documentales, en este caso Archivalia, han recogido este galardón destinado a empresas lideradas por mujeres. Experiencia pionera en una actividad vital para la llamada gestión del conocimiento, sin duda tan necesaria hoy en día. Si esta empresa, como digo, está centrada en el empleo de la mujer, con la crisis que estamos viviendo, creo que merece un especial reconocimiento, porque no tengo la menor duda de que los jóvenes y las mujeres han sido grandes perjudicadas en el momento que estamos viviendo en la actualidad. También hemos reconocido la labor y el trabajo realizado por Industria Agroalimentaria del Condado Jaén, que ha supuesto una oportunidad para menores de 35 años. Un grupo que también, junto con las mujeres, ha tenido especiales dificultades en un momento de dificultad como el que estamos viviendo. Creo que ha sido capaz de demostrar que es posible los cultivos alternativos al olivar, algo en lo que venimos trabajando desde la Diputación Provincial, incentivando los cultivos alternativos y al mismo tiempo complementarios a un producto como el nuestro, y en este caso aprovechando la stevia y sus derivados. Y frente a estas tres empresas recientes, reconocemos también la labor importante, en este caso de Macorzat, que lleva ya más de 20 años al frente de un servicio importante. Un servicio que, en primer lugar, responde a las necesidades de una ciudadanía y, lo más importante, genera empleo y riqueza y un empleo que no se deslocaliza. Y me refiero a todo lo relativo a los servicios sociales. 20 años de experiencia después de haber nacido, después de una casa de oficio que forma parte de las políticas activas de empleo. Creo que estos cuatro casos es un claro ejemplo de muchas de las cosas que muchas veces suceden en nuestro territorio. Algunos esta noche habrán descubierto que existe la stevia. Pero lo que se ha descubierto, la gran mayoría de los que están aquí, es que hay una empresa en el condado que se dedica a esto. ¿Por qué es el valor añadido de estos premios? Y es hacer visibles a empresas que se encuentran en nuestra provincia, que generan empleo y que generan riqueza y que muchas veces son desconocidas para el vecino que está incluso viviendo al lado de su casa. Mañana tenemos la segunda edición, la segunda jornada de una iniciativa que hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén, a cuyo vicerrector quiero saludar también en este momento. Y es el proyecto de Jaén. De Jaén lo que pretendemos es hacer visible a esta experiencia, en este caso, empresarial, es lo que tenemos hoy, pero experiencias que han tenido éxito de gente de Jaén en Jaén o de gente de Jaén fuera de Jaén, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del diseño, en el ámbito del deporte, en cualquier ámbito profesional que han sido capaces de poner en marcha un proyecto profesional. Yo creo que ese es el valor añadido de eventos como el que celebramos esta tarde, entregando los decimoséptimos premios Emprenda Innova de la Diputación Provincial de Jaén. Reconocer a estas empresas, el que estén ahí, que hayan apostado por la tierra de Jaén, que hayan visto una oportunidad en sus distintos municipios y al mismo tiempo que sirvan de ejemplo y de incentivo a esos jóvenes tremendamente cualificados y que, conociendo la experiencia en torno a los archivos, en torno a los divares de aceite de oliva, en torno a las políticas sociales o en torno a los cultivos alternativos, puedan ver una oportunidad de poner en marcha un proyecto personal, empresarial en nuestro territorio. Así que mi más sincera felicitación a las cuatro empresas y, por supuesto, a quienes nos habéis facilitado la tarea a la Diputación Provincial proponiendo a estas empresas y otras muchas para recibir estos galardones que, sin duda, forman parte de las tareas y no de las competencias importantes que tenemos en la Diputación Provincial. y más sincera felicitación a todos y a todas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.